Y pues bueno, ahora nos encontramos en Arroyo Seco de Arriba, en una comunidad de Tepetongo, Zacateca. Y lo curioso es que aquí se venera el Santo Niño, es en los primeros días del mes de Enero. Y se nos hace muy curioso porque está solo, los callejones son muy bonitos, es un rancho muy bonito. Los callejones son solos, parece que es un pueblito fantasma. Lo que nos gustó, lo que le llamó la atención a Raúl fue el asio, la iglesia, muy bonita. Entonces aquí venimos también a entregar algunos apoyos, por parte también de gente de la ciudad de Los Vientos, Chicago. Así es de que acompáñanos a ver esta bonita historia. Pues llegamos con Don Pánfilo del Río. Arroyo Seco de Arriba. Efectivamente, y pues bueno, una persona de la ciudad de Los Vientos, Chicago, le hace favor de mandarle esta despensa. Está pesadita, agárrenla con los dos. Con las dos manos y un kilito de tortillas por allá de la tortillería La Palma también. La Palma. Y le traemos también, claro que sí, unos nopalitos recién cortaditos para que hagan un guiso bien sabroso. Te imaginas, pues es que no hay, mire. Pues lo que hace, ya lo tenemos picados. Sí. Verdad, aquí hay mucho, luego venimos a que nos vean ustedes también. Dios se los pague, que se acuerden de uno. Y, pues mire, yo bendito sea Dios, yo le voy a decir una de las cosas. Yo quiero un nopalito, me brinco para que le empiega un atinudo. Ah, qué bueno. Y vamos guardando porque todo lo Dios sabe. Sí. Todo lo Dios sabe esto. Pues va para largo. Sí. Va para largo, nomás que pues yo no salgo. Yo aquí me estoy todo el día. Sí. Sí, entregale a Rulfo esa también. Vamos a ponérsela aquí en la cerca. Sí, aquí se la ponemos. Mire qué bonito panorama. Las nopaleras. Las nopaleras de Arroyo Seco de Arriba. De Arroyo Seco de Arriba. Pues ahí está. Y pues gracias a esa gente de la Unión Americana y más. Aquí radica mucha gente allá en Chicago. Sí, fíjese que casi, casi la mayoría de aquí. Sí. Todos radican allá. Oiga, y ahorita parece un pueblito fantasma. Hay gente, yo tocando en una puerta y en otro y solo. Es que aquí. No dan razón. Es que el rancho está solo. ¿Verdad? Por esto que está pasando. No salen. Como dicen uno que no salga uno. Ah, muy bien. No sale uno. Sí. Eso. Yo salgo a Jerez. Cuando voy a traer un medicamento para mi esposa. Que mi esposa es diabética. Ah, muy bien. Y yo ya no la llevo por lo mismo. Claro, hay que estar. Le digo, no. Le digo, aquí quédate tú, mujer. No, tú no vayas. Sí. Y ya le digo, por eso, pues yo les agradezco a estas personas que nos trajeron esta dispensa de allá, de los vientos de Chicago. Ándale. Y pues a ustedes también, muchas gracias. Que nos lo trajeron la dimensión, llevar hasta aquí hasta Arroyo Seco de Arriba. Ándale. Y muchas gracias. Pues bueno, vamos a seguirle. Vamos a buscar otros domicilios por aquí. Ándale. Ahora va para dónde? Para la pólvora? Vamos a buscar a otras vecinas con usted. A Marisela. Ah, a Marisela Castro. Aquí arriba en la pólvora. Ah, ahorita vamos con ella. Se va aquí derecho así. Sale así de reversa y se va derecho. Sí. Y a mano izquierda. Sí. Está una bronco color verde oscuro. Sí. Ahí vive ella. Allí en esa puerta sin frente. Ah, muy bien. Ahorita vamos. Ándale pues. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias. Estamos agradecidos que las personas de allá nos hicieron esta. Está pesadita. Esta gran dispensa. Sí. Y pues se les agradece. Pues esperando que les sirva de algo, don Pafilo, un ratito. No, cómo no. No, todo le sirve a uno. Claro que sí. Pues muy bien. Muy buenas tardes, sepasele. Igualmente. Muchas ganas. Ándale. Adiós. Buenas tardes. Ándale.